El aprendizaje es un fenómeno complejo y en esa complejidad la motivación juega un papel fundamental ya que es uno de los dispositivos básicos del aprendizaje entendemos por dispositivo básico del aprendizaje los fenómenos comunes entre las personas y animales que son innatos indispensables en todo aprendizaje y están sustentados en el sistema nervioso central como veremos más adelante desde una perspectiva estricta los dispositivos del aprendizaje son tres motivación atención y memoria aunque hay autores que también incluyen como dispositivo básico al ascenso percepción y también la emoción en el estudio de la motivación como suele ocurrir en todos los aspectos que aborda la ciencia existen diversos modelos teóricos y entre los principales encontramos el modelo de pulsión que entiende la motivación como un impulso que parte de las personas bien de su psique o de su organismo entre los principales representantes de este modelo encontramos a freud a dólar y millar en el modelo de condicionamiento entiende a la motivación como una atracción que emana de un elemento externo y que es del entorno al que denomina estímulo este estímulo condiciona al individuo para que emita una respuesta en este modelo en el que se basa el sistema de recompensa externa de muchos de los programas que utilizamos en la modificación de conducta la teoría humanista sin embargo entiende la motivación como una tendencia humana básica que nos mueve hacia el desarrollo de todo el potencial personal que traemos en busca de la autorrealización entre sus principales representantes encontramos a cal roger y a alfred abraham maslow es conocida por muchos su pirámide de las necesidades su modelo plantea una jerarquía de las necesidades humanas en la que la satisfacción de la más básica da lugar a la generación sucesiva de otras necesidades más altas o súper o superiores sin embargo según más lo únicamente aquellas necesidades no satisfechas son las que generan una alteración en la conducta ya que una necesidad suplida no genera por sí mismo ningún efecto otro principio fundamental de la teoría de más lo es el que sugiere que las únicas necesidades que nacen con el individuo las innatas son las de base es decir las necesidades fisiológicas y para que las demás surjan es necesario que la anterior ya haya sido suplida y aunque todos estos modelos han contribuido al conocimiento y la motivación vemos que hoy día ninguno de ellos por sí solo nos explica claramente porque unas personas nos sentimos atraídas y con interés a conseguir ciertas metas mientras que otras para abordar el concepto de la motivación en profundidad no debemos identificar conducta motivada con motivación como suele ocurrir con mucha frecuencia ya que la conducta motivada solo nos da información sobre qué es lo que atrae la atención y el interés del individuo en un determinado momento y cómo lleva a cabo ciertas acciones para conseguir el objetivo propuesto pero esto es insuficiente ya que la motivación debemos entenderla de manera más amplia como un proceso en este proceso que incluye a la conducta motivada es decir lo que atrae la atención y el interés del individuo y cómo lleva a cabo acciones para conseguirlo además tenemos que considerar otros aspectos que son como las personas decidimos hacia qué meta dirigimos los esfuerzos en qué manera verificamos la proximidad a la misma y cómo realizamos la atribución de las causas al resultado obtenido en la neurociencia moderna esto se estudia como desequilibrio del medio interno que junto con las invitaciones del medio externo se confluye para provocar determinadas acciones el sujeto se impone meta y actúa en función del logro de las mismas de los resultados obtenidos después al comparar su desempeño con los objetivos propuestos observa los progresos alcanzados y a partir de esta auto evaluación puede experimentar un sentimiento de autoeficacia que será lo que impulse a mejorar en la búsqueda de sus métodos otro aspecto relevante es diferenciar entre motivación intrínseca que es un fin en sí misma e incluye el valor de la tarea y el interés que nace dentro de uno mismo y que nos empuja al esfuerzo mientras que la motivación extrínseca es un medio para conseguir un fin y que proporciona algún beneficio material desde un punto de vista estricto sólo la motivación intrínseca es la considerada un dispositivo básico del aprendizaje ya que la motivación debe ser esa convicción mental que nos impulse de manera individual a cada uno de nosotros a trabajar para alcanzar una determinada meta abarcando este concepto a los instintos y los impulsos del ser humano y representando así las necesidades y deseos del medio analizando las estructuras cerebrales implicadas en la motivación y que pertenecen al sistema límbico es fundamental analizar el papel que desempeña el neurotransmisor llamado dopamina ya que actúa sobre el sistema de recompensa es de máxima importancia en todo proceso motivacional el sistema de gratificación cerebral que obtenemos la recompensa en la que la vía de la dopamina que va desde el área tecmentral ventral hasta núcleo acumbe es una gran relevancia en todo este proceso motivacional no podemos obviar la importancia que tiene la motivación de logro en el autoconcepto que cada individuo tiene de sí mismo el saber que puede alcanzar la meta propuesta si mi objetivo lo considero imposible de realizar la sensación de incapacidad y de insuficiencia se apodera de nosotros como factores a tener en cuenta y estrategias que debemos incorporar en nuestra práctica docente siguiendo todo lo visto hasta ahora y teniendo en cuenta las aportaciones que nos hace Elvira Valdés en su interesante artículo implicaciones educativas que se derivan de la integración entre el conocimiento de la neurociencia cognitiva y la motivación vamos a destacar el clima de respeto y aceptación ya que establecer un clima de respeto y aceptación con un ambiente armónico y relajado propicia la activación de los neurotransmisores placenteros la dopamina es muy importante recordar que la conducta motivada pasa por la voluntad del sujeto y por lo tanto debemos impulsarla y favorecerla en cuanto a la finalidad y funcionalidad del aprendizaje que presentemos es relevante explicar al alumnado para qué hacemos algo y qué uso le vamos a dar o qué aplicaciones tiene en la vida cotidiana las metas que establezcamos han de ser alcanzables y específicas para ello debemos ofrecer instrucciones claras, concisas y breves también es importante conocer qué es lo que motiva a nuestro alumnado cuáles son las necesidades y los intereses que posee y avanzar sobre su autoconcepto frente a la exigencia académica en lo que respecta a la dificultad en contenido no debemos permitir que esto genere la percepción de que es inalcanzable para el estudiante siempre debemos alentar que lo puede conseguir y es cierto que con algunos alumnos tendremos que establecer ayudas para que pueda conseguirlo bien nuestra o de otros compañeros con la enseñanza tutorizada además para las tareas más complejas es recomendable ofrecerles un mapa de ruta con los pasos intermedios para conseguir que alcancen la meta final en cuanto a la presentación del material de estudio siempre que podamos debemos hacerlo de una manera variada recordando que lo novedoso atrae y fija nuestra atención mientras que la rutina lleva a la pérdida del interés otra estrategia muy adecuada es trabajar con el alumnado la visualización de las emociones que tendremos cuando alcancemos nuestro objetivo para hacer una proyección sobre cómo nos sentiremos y para concluir recordar de nuevo que debemos motivar adecuadamente centrándonos en los procesos más que en los resultados desechando premios y alabanzas pues debemos evitar el abuso de la recompensa extrínseca como nos indica la neuropsicoeducadora Macarena Soto experta en disciplina positiva la motivación dista mucho de la alabanza instaurar una adecuada motivación en nuestras aulas contribuirá a la creación de un buen autoconcepto y una sana autoestima en nuestro alumnado lo cual facilitará sin ninguna duda el proceso de aprendizaje que sea la mejora de los resultados del uso de los resultados tenemos la mejora de los resultados que la mejora de los resultados que tengan alabanza y nos." ¡Gracias!